que involucró a un tren. Andrés Brander es quien se encuentra desde temprano en Oakley. Vamos a volver con él para saber más de este caso en el que también hubo otros heridos. Andrés. ¿Qué tal? Pues sí, miren, este accidente ocurrió poco antes de la una de la tarde. Recién como a las cinco de la tarde pudieron retirar el auto en cuestión de la zona rocosa, al lado de los rieles donde terminó. Y justo ahorita ustedes están viendo la grúa. Son las seis de la tarde. Ahorita es que lo están removiendo de la vía. Un accidente que tiene aquí a la gente bastante triste. Un niño, como dijiste, murió. Él tenía 12 años de edad. Estudiaba en la escuela Delta Middle School. Una adolescente de 19 años está ahora en el hospital John Muir. Esto es en la ciudad de Walnut Creek. También tres otras personas resultaron heridas, pero ellos sí que no requirieron de atención médica. Aquí la gente me ha dicho que en esta, precisamente en esta intersección, no han visto accidentes de esta magnitud anteriormente. No obstante, el bombero de East Contra Costa, el jefe de bombero de East Contra Costa, sí nos dijo que en el condado se han registrado de hecho tres accidentes con trenes en lo que va del año. Aquí también pudimos ver a familiares que llegaron y pues al ver esto, lo ocurrido, pues estallaron en llantos, no quisieron hablar en cámara, pero sin duda alguna es una situación difícil, nuevamente, en especial por los jóvenes, la corta edad que tenía el niño que falleció y también esta adolescente que está en condición crítica en el hospital. Vamos a ver lo que nos dijo una residente de acá. Yo en casi 12 años que estoy en esta área, nunca había escuchado. Es la primera vez que yo escucho y veo y me toca ver algo así, no, nunca. Hasta ahora la identidad de las víctimas no ha sido dada a conocer. Este tipo de intersecciones lo hay en prácticamente todo el país. Lo que el jefe de bombero le pidió a la gente es que cuando se acerque a estas intersecciones tenga mucho cuidado, tiene que ver para todos lados, que cuando la barra cae no trate de adelantársele al tren, es mejor esperar a que este pase, son unos minutos de espera, en cambio se puede arriesgar su vida. Es la información que tenemos en vivo en Desprender, Noticiero Telemundo 48.